Voy a estar yo como conductor y las dos chicas que son las organizadoras y Mariano que es la organizadora. Cuatro personas. Muy bien, está muy bien, reducido. Súper reducido. Y todo transmitido por las redes de que es Feria del Libro Villa Carlos Paz. Y todos separados, ¿eh? Exacto, obvio, obvio. Yo estoy en un lugar, ellos van a estar en otro, los cuatro separados en distintos lugares. Muy bien, muy bien, Marce. Acabemos de tema, vamos a hablar ahora de las situaciones difíciles que atravesan los clubes, que lo hemos hablado desde el comienzo de la pandemia. Y en este caso, el Club de Pesca realiza una venta de empanadas para poder seguir subsistiendo en este difícil momento. Claro, claro, para seguir pagando los costos, obviamente, de mantenimiento que tienen todos los clubes, más allá de que por ahí puede llegar alguna ayuda, pero no alcanza. No alcanza. Por eso estamos en contacto con Ivana Sagaglia, que es integrante de la comisión directiva del club. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Hola, chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Ivana. Muy bien, Ivana. Bueno, ¿se viene la venta de empanadas, amiga? Se viene la venta de empanadas para el lunes 17. Bueno, como ustedes estaban diciendo recién, esto de tratar de recaudar un poco de fondo. Si bien alguna ayuda va llegando de a poco, los papás que pueden seguir colaborando están presentes, pero bueno, necesitamos cubrir los gastos del club para mantenerlo vivo, seguir pagando el sueldo de los profes, los costos fijos que tiene la institución. Y bueno, es una forma. La venta de empanadas de pollo, como hicimos el mes pasado, el locro, bueno, todo suma. Bien, todo suma, muy importante. ¿Cómo puede ser la gente para participar, Ivana? Y nos puede hacer el pedido por las redes sociales o que están publicados en los teléfonos. Si no, yo después les paso el flyer con los números de teléfono. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en este momento. Tenemos el flyer que dice, reserva tus empanadas al 3541-5461-82 y al 3541-5309-28. ¿Está bien? Perfecto. Esos son los números. Y si no, por las redes que están también publicados, nos pueden hacer los pedidos. Bien. Para el lunes, unas riquísimas empanadas y es una forma de colaborar. Obvio. Las empanadas son, ¿qué tipo de empanadas? De carne y al horno. Esta vez salen al horno. Es de carne y al horno. Perfecto. ¿Saladas o dulces? Van a ser saladas esta vez. Saladas. Listo, me encanta. A mí son mis preferidas, sin lugar a dudas. Así que, bueno, y colaboramos con el Club de Pesca. El valor es de 380 pesos. La docena. Sí, más el envío para después coordinar, por supuesto, para entregarlas con las medidas de seguridad correspondientes. Bien. ¿Y se puede hacer takeaways? ¿O se puede pasar y buscarlas? Sí, coordinando con la persona que le toma el pedido. Se coordina un horario para que no tengamos superposición y sí se puede hacer takeaway. Perfecto. Hacemos el takeaway, lo reservamos y pasamos por la puerta del club ahí, pagamos y nos llevamos las empanadas. Nada de cocinar el lunes 17 de agosto que es feriado. Tal cual. Vienen bárbaros. Y si no, a la mañana, las compráis y las comes a la noche. Está muy bien. También puede ser. También puede ser. También el que quiera las empanadas también crudas, las puede pedir crudas. Ah, está bueno. ¿Ese la cocinas en casa? Tal cual. La cocina en casa, se la guarda a la frisa. Yo prefiero, ¿sabes qué? Llevarlas y ya cocinadas, ya está. Las caliento a la noche, ya está. Ah, sí. Yo las como en el momento, no me aguanto. Ah, bien. Está muy bien, está muy bien. Me pasa que a la mañana me tengo que guardar una docena para mí, para que me llene. Directamente. Sí, sí, sí. Ivana, y bueno, contanos cómo están atravesando esta situación, tanto el club de pesca como los otros clubes, ¿no? Bueno, ahora ahí estamos trabajando con los otros clubes, tal cual, viendo la posibilidad de, en esta cuarentena, que la palabra de moda es reinventarse, tratando de también reinventar las actividades del club y viendo qué posibilidades hay, aprovechando que tenemos los profes, que son profes de educación física, preparadores físicos, ver de tomar alguna otra actividad que pueda ofrecer el club, no abierta exclusivamente para los socios, sino abierta para el público en general, y algunas de las actividades que están autorizadas, tratar de, dentro del protocolo, por supuesto, de seguridad y de higiene, tratar de volver a la actividad, ya sea de práctica de gimnasia, de calistenia que está habilitado, estamos trabajando justamente en eso, el club Bolívar también, y bueno, trabajando a ver con los permisos y las autorizaciones correspondientes para, que es una forma también de cuidarnos y que esté controlado dentro de los clubes la actividad, me parece mucho más seguro que estemos dentro de los clubes y que volvamos a la actividad, y no esta situación que se da por ahí que vemos mucho en la costanera, en las distintas costaneras, porque en la costanera sur también, de mucha gente practicando deporte, por ahí sin las medidas de seguridad o sin el control de los profes, entonces desde los clubes estamos viendo esa posibilidad. Bien, bien Ivana, bueno, muy difícil, la verdad, se espera, ¿no?, que algunos dicen que por ahí en septiembre se iba a flexibilizar un poco más las actividades, en este caso deportivas, sí, el deporte en sí, el juego, ya sea de básquet o de volei, es muy difícil la aprobación por el contacto, tiene muchísimo contacto, y por el momento no se va a poder jugar, pero a lo mejor sí, la práctica de los fundamentos del deporte, la práctica individual, el entrenamiento, o sea, volver de a poco a retomar la actividad, aunque no esté el contacto directo de la pelota, con el aro, del partido en sí, pero bueno, ir de algún modo volviendo al club, volviendo a compartir, que me parece que los chicos es lo que más quieren en este momento, al menos a través de esta práctica, sí, así de entrenamiento físico. Bien, bien, genial Ivana, bueno, recordemos entonces esta venta de empanadas para el día lunes. Para el día lunes 17, los esperamos a todos para comer unas ricas empanadas y también colaborar con el club, que estamos ahí tratando de mantenernos presentes. Muy bien Ivana, te agradecemos por el contacto, y que les vaya muy bien el lunes. Gracias, muchas gracias, y gracias siempre por estar presente con nosotros en cada actividad que hacemos. Por favor, por favor, muchas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. A comer las empanadas. Así es, justo en esta hora, Marce. Sí, hablar de empanadas, a usted le da hambre. No me está haciendo bien, no me está haciendo bien. Vamos al corte entonces. Por favor.